España es líder en consumo de cannabis. Aún así, según el informe anual del Observatorio Europeo de las Drogas, estas cifras están disminuyendo desde 2008. Esta tendencia indica beneficios, sobre todo si se habla en términos relacionados con jóvenes adolescentes. Una de las causas puede ser el aumento de pacientes en centros terapéuticos. La edad media de entrada de gente aquí es más joven, normalmente es mucho más joven que el de alcohol, 25, 25 principalmente. Un hecho significativo gira en torno a estos centros. El sector, entre comillas, de gente que nos dedicamos a esto, está muchísimo menos desarrollado de lo que debiera para lo que es un país como España. Este déficit perjudica en mayor medida a un grupo concreto debido a los posibles problemas que puede generar su consumo. El cerebro de una persona adolescente es mucho más vulnerable a posibles acciones no deseadas del TCC que el cerebro ya conformado y bien asentado de una persona madura. Si todo el mundo en alguna ocasión va a consumir, aunque sea por probarlo, cuanto más tarde eso ocurra, menor va a ser la afectación en el desarrollo, incluido el desarrollo de nuestro cerebro. El ver que hay un inicio precoz para muchas de las sustancias nos pone en evidencia que tenemos un problema como sociedad y por tanto que tenemos que extremar y mejorar nuestras estrategias, aunque solo sea con ese objetivo de retrasar la edad de inicio. El TCC produce muchos efectos en nuestro cerebro. No los hace por arte de magia, sino los hace por un mecanismo molecular, por un mecanismo químico concreto. El TCC es reconocido por algunas neuronas a través de estos receptores específicos y obviamente esas neuronas sí participan en el control de procesos biológicos como la ingesta de alimento, como el control del movimiento, como los procesos de cognición y memoria, como el control de la temperatura corporal, etc. Pues el TCC obviamente va a afectar a esos procesos. Pero básicamente es el balance entre THC y CBD lo que determina la peligrosidad o seguridad de una planta. Otro de los problemas es el policonsumo. Ahora mismo es bastante frecuente que haya personas que consuman dos, tres o más sustancias. Y esto complica mucho el pronóstico y complica mucho el abordaje de este tipo de adicciones. Hay una epidemia en relación con el cannabis y podemos decir una epidemia sin ser alarmistas porque hay que fijarse en los datos para ver cómo, por ejemplo, entre la demanda nueva, es decir, aquellos que acuden por primera vez a centros de atención a las drogodependencias, el cannabis es la sustancia que está generando mayor demanda. Si en los 80 fue la heroína, a finales de los 90 la cocaína... Ahora el cannabis es la droga de moda.